Un resultado importante en el Día Mundial contra la Trata de Personas. La Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, la Policía Nacional capturan a cinco personas en tres allanamientos en Risaralda, en Antioquia y en el Meta. Personas que cometían el delito de trata de personas, con mujeres especialmente de escasos recursos de estos departamentos, para llevarlas a China, en donde engañadas con supuestos empleos, generando compañía en temas de belleza, cuando llegaban allá les cobraban 20 mil dólares como deuda que deberían pagar y eran abusadas sexualmente y obligadas a prostituirse. Las personas capturadas van a enfrentar el delito de trata de personas y concierto para delinquir, porque esto es una organización internacional. Se ha emitido una notificación azul contra una mujer que posiblemente está en Holanda y que sería la compañera sentimental de un sujeto conocido como Kiki, el cabecilla delincuencial de esta organización. indicar que este año, hasta el momento, han sido capturadas 22 personas por el delito de trata de personas. 86 víctimas han sido recuperadas. El 91% de esas víctimas son mujeres. La Policía Nacional quiere hacer un llamado, por favor, a las mujeres jóvenes, a las mamás, que se enteren bien cuando hay propuestas de trabajo con muchísimo dinero para el exterior, con muchísimas facilidades de viaje, decirles que eso, por lo general, es falso. Cuando llega una persona a decirles que de un día para otro van a tener un empleo estable en salones de belleza y que van a ganar una cantidad de dinero que no es real, tengan cuidado, por favor, llamen a la Policía, llamen a Migración, llamen a la Fiscalía General de la Nación. ¡Gracias!